En este video te voy a enseñar cómo quitar la tarjeta de crédito en Spotify. Para poder hacer esto, deberemos utilizar un navegador web. Por ejemplo, Google Chrome. Ingresamos. Una vez aquí, iremos a Spotify.com. Cuando llegues a la página, deberás ir arriba a la derecha, presionar allí y luego iniciar sesión. Una vez que iniciemos sesión, iremos a Ver cuenta. Aquí te mostraré tres métodos para eliminar la tarjeta de crédito. Para el primero de ellos, bajamos un poco y veremos la opción que dice Tarjetas de pago guardadas. Presionamos allí. Aquí nos aparecerán las tarjetas que tenemos guardadas. Para eliminar la tarjeta, presionamos sobre ella. Luego, deberemos seleccionar la opción Eliminar la tarjeta guardada. Y aquí confirmaremos Eliminar. La segunda opción será que vayamos a nuestra suscripción. Una vez que hayamos ingresado, nos mostrará nuestro plan actual de Spotify y nos mostrará la tarjeta con la cual estamos pagando. Presionamos en donde dice Actualizar. Y aquí podremos cambiar el método de pago para que no sea la tarjeta que tenemos guardada, sino una nueva. Eso lo haremos presionando aquí. Y luego, agregando la información de la nueva tarjeta. La última opción, también ingresando en la parte de suscripción, será que bajemos hasta encontrar la opción que dice Cambiar plan. Presionamos allí. Aquí veremos todos los planes que hay. Podremos seleccionar uno nuevo y allí actualizar los datos. Y si no, vamos a donde dice Spotify Free o Spotify Gratis. Presionamos donde dice Cancelar plan. Aquí nos dirá hasta qué fecha seguiremos disfrutando de Spotify Premium, que será la fecha del siguiente pago. Bajamos y presionamos en Continuar para cancelar. Y cancelaremos la opción Premium de nuestra cuenta para que no nos cobre más en nuestra tarjeta. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.